Una joven de 23 años se precipitó al vacío desde la terraza de un edificio, en donde presuntamente estaba haciendo yoga. La mujer quien sería estudiante del tecnológico de Monterrey salvó la vida de milagro, pero tiene más de 100 fracturas en brazos, piernas, cadera y en la cabeza, por lo que fue trasladada a un hospital de la localidad en donde permanece en terapia intensiva. Se dijo que la joven acostumbraba a practicar yoga en el lugar, por lo que se cree se cayó y fue a dar a un predio de terracería. La vida es una rueda de la fortuna, a veces estás arriba y otras abajo. Esto lo sabe bien Stephanie Zadorra, mejor conocida como Jenny Lee en la industria del porno. La ex actriz de cine para adultos pasó de los reflectores y las cámaras a vivir entre indigentes en los ductos subterráneos de la ciudad de Las Vegas. Sí, en serio, esto lo dio a conocer un documental que tenía como objetivo mostrar la vida de personas sin hogar. El filme tuvo una inesperada repercusión cuando la gente comenzó a reconocer a la mujer de ahora 37 años. Quizás tuve algo de éxito, de hecho me hice muy famosa. Todavía debo estar entre las 100 mejores en alguna lista de alguna parte, confesó la ex actriz en la entrevista. Alrededor del mundo existen tradiciones y costumbres distintas, desde convivir con los muertos hasta la poligamia. Recientemente se dio a conocer que en la región indonesia de Kulimantan, un hombre que tenía dos novias se casó con ambas en la misma ceremonia. Durante la boda, el hombre dio un insólito discurso. La razón es simple, no quiero hacerle daño a ninguna de las dos. La ley islámica permite que un hombre obtenga una segunda esposa, pero solo si recibe el consentimiento de la primera. Sin embargo, en esta ocasión el indonesia se casó con las dos mujeres a la vez. La decisión recibió la aprobación de un imán y de la comunidad musulmana a la que pertenece el novio y las novias.